Saludos del Estado Apure, gremios y sindicatos mantienen una jornada de protesta exigiéndoles los salarios justos al patrono. Mi nombre es María Hernández, estoy aquí con los diferentes sindicatos del Estado Apure en manifestaciones de protesta por un suerdo pírrico miserable. Le pedimos al ministro de Educación que se aboque, que tenga conciencia, que se ponga la mano en el corazón y se dé cuenta que los docentes tenemos un suerdo que no nos alcanza ni para comer. El Magisterio Unido jamás será vencido. Mi nombre es Larry Caldera, integrante del Colegio de Profesores de Venezuela del Estado Apure, seccional número 21. Bueno, estamos hoy aquí en una actividad de protesta a nivel estadal en contra de los salarios de miseria que tiene este gobierno del personal docente. Es imposible que un docente hoy en día pueda accesar siquiera un par de zapatos porque no alcanza lo que gana. Los aguinaldos de miseria y hambre que nos fueron cancelados alcanzan solamente para comprar una bandeja de helados. Ahora no entendemos cómo existen todavía colegas que asisten a los ambientes de clase pagando transporte diario en efectivo. Cuando tú vas al banco lo que te dan son doscientos bolívares. Con una cadena humana es la manifestación de protesta que tienen los gremios en este momento en el Estado Apure, exigiéndole al patrono sus reivindicaciones salariales. Gracias. 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 Gracias.